Cuando hablamos de maníacos sanguinarios, a menudo recordamos a Jack el Destripador, que nunca fue encontrado, o a Andrei Chikatilo. Sin embargo, en la vida hay muchos ejemplos de cómo la astucia y la inventiva del delincuente, así como la inacción de las autoridades, han sido la causa de múltiples víctimas. Según los psicólogos, los maníacos son personas con graves trastornos mentales, causados por traumas psicológicos en la infancia o enfermedades congénitas. Decidimos recordar a los asesinos en serie más sanguinarios del siglo XX. Es posible que hayas visto la película, It. Bueno, el payaso asesino de esa película tenía su prototipo. Se llama John Wayne Gassie. El maníaco trabajaba como payaso en fiestas infantiles, de ahí su apodo. Además, no cobraba por sus servicios. Gassie violó y asesinó a 33 adolescentes entre 1972 y 1978 en Chicago. Atraía a sus víctimas a su casa prometiendo dinero o trabajo y luego las estrangulaba con una cuerda. Enterró a 26 personas en su patio trasero y deshizo de los cuerpos de las siguientes víctimas arrojándolos al río de Plents. Condenado por 33 asesinatos, Gassie fue sentenciado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de que le administraran una inyección letal el 10 de mayo de 1994. A pesar de su repugnante y aterrador legado, John Gassie dejó un impacto duradero. Además de ser el prototipo mencionado de Pennywise, el maníaco pasó a la historia como uno de los artistas carcelarios más talentosos y hábiles. Sus pinturas reflejaban completamente la naturaleza de todas sus acciones, desde las más horribles hasta las más mundanas. Harold Sidman fue médico en Inglaterra y también uno de los asesinos en serie más masivos de la historia de la humanidad, con un historial comprobado de 250 asesinatos. Como profesional, era respetado en su círculo, sin embargo, colegas y vecinos comenzaron a expresar preocupación por la alta tasa de mortalidad en la zona, así como por la gran cantidad de formularios firmados para la cremación de mujeres mayores. Algunos de los cuerpos fueron exhumados posteriormente y el examen de los cadáveres mostró la presencia de diamorfina en ellos. Más tarde se estableció que Sidman administró deliberadamente dosis letales del fármaco a una gran cantidad de pacientes. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas sin libertad condicional. En enero de 2004, Sidman se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield. Barbosa fue un asesino en serie colombiano conocido como, la bestia de los mangos, quien se cree violó y asesinó a más de 150 jóvenes en Colombia y Ecuador en las décadas de 1970 y 1980. Confesó tranquilamente haber matado a 71 niñas en Ecuador después de escapar de una prisión colombiana. El hombre llevó a la policía al lugar donde había ocultado los cuerpos de las víctimas. Después de violar a las niñas, las mataba con un machete. Barbosa fue condenado en 1989 y sentenciado a 16 años de prisión, la máxima pena en Ecuador. En noviembre de 1994, en la cárcel, fue asesinado por un primo de una de las niñas fallecidas. Pedro Alonso López es un asesino en serie colombiano acusado de violar y matar a más de 300 niñas en Sudamérica. Se aprovechó de adolescentes jóvenes y vulnerables en Perú. Las atrajo a lugares apartados, las violó y luego las mató, la mayoría de las veces por asfixia. López fue arrestado cuando fracasó otro intento de secuestrar a una niña y fue capturado por trabajadores del mercado. Confesó haber matado a más de 300 personas. La policía solo le creyó cuando, después de una inundación repentina, descubrió una fosa común de muchas de sus víctimas. Al final se encontraron 53 cadáveres. Detenido en 1980, pasó solo 18 años en prisión. Luego fue liberado de una prisión ecuatoriana y deportado a Colombia, donde fue arrestado nuevamente en 2002 y condenado a cadena perpetua. Pedro Rodríguez Filho es un asesino en serie de Brasil que fue arrestado en 1973 y condenado en 2003 por el asesinato de al menos 71 personas. Fue sentenciado a 128 años de prisión. Cometió su primer asesinato a la edad de 14 años, cuando se enfrentó a traficantes locales de drogas que habían matado a su novia mientras él estaba en la cárcel por una serie de robos. A los 18 años, ya había cometido 10 asesinatos. Mientras estaba en prisión, mató a su propio padre, quien también cumplía condena por asesinato. Durante su tiempo en la cárcel, asesinó a 47 reclusos. Inicialmente condenado a 30 años de prisión, Pedro aumentó su propia sentencia debido a sus continuos asesinatos, lo que llevó a que su condena se extendiera a 400 años de prisión. Chikatilo era un asesino en serie soviético, apodado, el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990, violó y mató al menos a 52 personas, entre ellas mujeres y niños. Sospechando que Chikatilo era responsable de los asesinatos, la policía lo mantuvo bajo vigilancia, cuyos resultados proporcionaron motivos suficientes para su arresto. Confesó un total de 56 asesinatos y fue condenado en abril de 1992 por 53 de ellos. Los familiares de las víctimas exigieron su liberación de la custodia para cometer linchamiento. Chikatilo fue condenado a muerte y fusilado en febrero de 1994. Otro de los crueles asesinos en serie es Sergey Kach. Él afirma que tiene alrededor de 100 vidas de adolescentes en su conciencia. Sin embargo, las autoridades lograron demostrar la violación y el asesinato de solo 27 chicas. Lo más sorprendente es que Kach mismo trabajaba como investigador de la policía. El asesino fue detenido en su casa en la ciudad de Poloji, en la región de Zaporosie, Ucrania, en agosto de 2005. Gary Leon Richway, conocido como el asesino de Green River, es un asesino en serie estadounidense. Cometió 49 asesinatos probados de niñas y mujeres entre 1982 y 1998. Dos décadas después, su culpabilidad quedó demostrada por los resultados del análisis de ADN. Es uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Gary Richway fue arrestado en 2001 por cuatro asesinatos, aunque confesó haber cometido al menos 70 asesinatos de mujeres en el estado de Washington durante las décadas de 1980 y 1990. Evitó la pena de muerte informando detalladamente a la policía sobre los asesinatos y llevando a las autoridades a los lugares de enterramiento. Arrojó a cinco mujeres al río Green, por lo que la prensa lo apodó el, asesino del río Verde. Fue declarado culpable de 49 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Entre los asesinos en serie, hay algunos que matan con el propósito de luego comer a su víctima. Uno de los caníbales más conocidos es Nikolai Zumagaliev, un asesino en serie también conocido como, Garra de Hierro. Este caníbal vivía en Almaty, Kazajistán, en 1980, donde trabajaba como obrero. Se le imputaron 47 asesinatos, pero solo se probó su culpabilidad en 10 casos. Zumagaliev afirmó haber matado y comido a unas 50 prostitutas. Preparaba diversos platos con la carne de las mujeres asesinadas y los compartía con sus amigos. Fue condenado a tratamiento psiquiátrico en un hospital psiquiátrico de régimen cerrado, donde aún cumple su condena hasta el día de hoy. Hablando de maníacos homicidas, suelen imaginarse hombres. La imagen de un maníaco es la que menos se asocia con la imagen de una mujer. La ciencia forense conoce muchos ejemplos de asesinos sangrientos. Mujeres que no son inferiores a los hombres en crueldad. La viuda negra es considerada la asesina más brutal del siglo XIX y principios del XX. Su nombre es Bell Sorenson Goonies. Con su ayuda, unas 40 personas fueron enviadas a otro mundo. Más de la mitad de los asesinados son familiares o amigos cercanos de la viuda. La mujer no trabajaba, vivía a expensas del seguro, que recibió tras la muerte de sus familiares. Mató a su marido, a sus hijos y a varios pretendientes potenciales. No se sabe con certeza su muerte. El cuerpo carbonizado y sin cabeza de una mujer que podría ser Bell Sorenson Goonies no daba garantía al 100% de que se tratara de la viuda negra. Jane Tupan, nacida como Honora Kelly, fue una asesina en serie estadounidense. En 1901, admitió 31 asesinatos. Explicaba sus crímenes como un deseo de cometer la mayor cantidad de asesinatos en la historia. La enfermera Jane Tupan atacaba a pacientes vulnerables. Se sabe que su padre era un loco, por lo que Jane fue criada en un orfanato. Fue adoptada, pero sus padres adoptivos eran pobres, lo que aumentó la ira de la futura asesina hacia quienes la rodeaban. Al principio, Jane administraba drogas a sus pacientes, observando su estado entre la vida y la muerte. Esto le proporcionaba un intenso placer sexual. Más tarde, transformó sus experimentos en asesinatos. Después de su arresto, la policía pudo demostrar 11 asesinatos. Mientras estaba bajo custodia, la enfermera admitió otros 31 asesinatos. Los exámenes demostraron que Jane estaba loca. Pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica. Los asesinatos en serie, de naturaleza sexual comparten características comunes que siempre están relacionadas con la vida íntima del culpable, sus experiencias sexuales traumáticas, sus sentimientos de insuficiencia sexual y deficiencia, lo que permite denominar estos asesinatos como sexuales. En la vida de cada uno de estos asesinos hubo graves fracasos en su vida sexual, y la gran mayoría experimentó verdaderas catástrofes, es decir, no tuvieron éxito como hombres. Por ejemplo, Chikatilo era impotente, Golovkin, quien mató a 12 niños y adolescentes, y Ersov, quien mató a 4 mujeres a hachazos, eran vírgenes. El asesino caníbal Zumagaliev sentía aversión por el acto sexual, y así sucesivamente. En resumen, casi todos los asesinos sexuales en serie fueron fracasados sexuales o se sentían así.